Hola a todos, el día de hoy vamos a llevar a cabo el segundo sorteo de uno de los 8 bonos para gasolina por un valor de 200 mil pesos. Todo por haber cotizado en las oportunidades de las motores. Iniciamos con el sorteo. La mecánica es la siguiente. Sacaremos 3 personas, de las cuales la tercera persona será el feliz ganador de ese bono de 200 mil pesos para gasolina. Procedemos con el sorteo. La primera persona no ganadora es el señor Álvaro Dávila Arisa. No ganador. Segunda persona. La segunda persona no ganadora es el señor Germán Nieto Cubillo. No ganador. Finalmente, el feliz ganador del bono de 200 mil pesos es... El señor Johnny Cerón. Feliz ganador de 200 mil pesos. Al señor Johnny, muchas felicidades y gracias por utilizar la mecánica de los motores por preferir. Procederemos a contactar. Muchísimas gracias para todos y recuerden que el motores es un funcionario de confianza.